La autopsia del cantante MC Kevin reveló que sufrió 13 fracturas tras caer de un quinto piso La muerte que conmovió al país se produjo después de mantener sexo grupal con un amigo y una modelo en una habitación Luego quiso saltar hacia otro cuarto, pero cayó al vacío La autopsia realizada al cuerpo de MC Kevin en la mañana del pasado lunes mostró que el cantante brasileño Tenía 13 fracturas en su cuerpo tras caer desde una altura de aproximadamente 18 metros de altura Desde un hotel frente al mar en Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río de Janeiro Kevin Nacimiento Bueno, verdadero nombre del joven de 23 años, también sufrió una hemorragia en la cabeza Perforación en el pulmón y ruptura del hígado La causa de la muerte se describe como una lesión cerebral traumática, causada por una acción contundente Según el informe de la autopsia publicado por el medio O Globo, MC Kevin sufrió fracturas en la nariz, la mandíbula y 10 costillas del lado izquierdo del cuerpo Kevin también tenía un ojo morado y la cabeza hinchada y contusiones en ambas axilas y en ambos muslos Según confirmaron múltiples testimonios que contaron además de unas últimas horas de drogas, alcohol y sexo grupal La caída ocurrió mientras el cantante estaba en una habitación junto a su amigo, Víctor Elías Fontenelle Y la modelo y escort de lujo, Bianca Domínguez Allí los tres estaban teniendo sexo Según los testigos, la caída se produjo después de que Kevin intentó saltar del balcón a la habitación de abajo Ante el temor de ser descubierto por su esposa, la abogada de Olambe Serra Bianca Domínguez dijo que vio a Kevin mientras estaba subiendo sobre la barandilla del balcón Tratando de tomar impulso para supuestamente saltar al piso de abajo Pero se cayó Bianca dijo que todo ocurrió en unos segundos y que no pudo reaccionar Víctor por su parte relató que su amigo no cayó derecho Que se alejaba del edificio y que lo vio golpear algo como parecido a un techo antes de caer al suelo Vio el lugar donde Kevin había caído y se desesperó Víctor dijo no saber qué pasó mientras Kevin y Domínguez estaban en el balcón Y no entendió por qué Kevin se colgó del parapeto Sin embargo aseguró que no cree que quisiera suicidarse, sino bajar las escaleras Y se dijo seguro de que la única razón que pudo llevar a Kevin a hacer esto Fue el miedo a ser descubierto por The Olam Según dijo a O Globo, el experto Nelson Mancini Profesor de medicina legal en la Universidad del Estado de Río de Janeiro Cuando supuestamente trató de bajar desde la suite 502 Kevin perdió el equilibrio y se golpeó alperalmente contra un techo Y luego cayó al suelo junto a la piscina del hotel Rescatado por los bomberos del barrio MC Kevin fue trasladado al hospital pero no pudo sobrevivir a las heridas El domingo por la mañana MC Kevin actuó en una discoteca de la zona norte de la ciudad De allí se fue con unas 10 personas a la casa de un amigo También cantante de funk, Barra de Tijuca A primera hora de la tarde el grupo regresó al hotel donde se alojaban en el paseo marítimo El artista brasileño lanzó su primera composición en 2013 Fue conocido por las canciones Cavalo de Troya y Dentro do Carro Era ampliamente ubicado en la escena del funk carioca Nació en el estado de San Pablo el 29 de abril de 1998 Y al momento contaba con alrededor de 10 millones de seguidores en Instagram En su canal de YouTube había acumulado millones de visitas Y tenía 1,8 millones de oyentes mensuales registrados en Spotify